Lotificación Camelias, en el bello municipio de Río Bravo, Subchitepeque. Escrituración inmediata para su seguridad, plusvalía muy alta en todos sus terrenos, área comercial, pilotes con todos sus servicios. Pregunta por la mejor ubicación en la nueva fase de lotificación Camelias. Lotes de esquina, lotes a orilla de carretera, lotes en área comercial, lotes en área recreativa y lotes en bulevar principal. Lotes con todos sus servicios, drenajes, abomentables, calles totalmente pavimentadas, alta plusvalía y energía eléctrica. Más información con Luis Pires, su asesor de confianza. Al teléfono 5926-8438. 5926-8438. Pregunte sin compromiso. No pierda esta oportunidad, lotes desde 54.000 quetzales en primer fase. Lotes de esquina en 61.200. Aproveche esta oportunidad. Concerta una cita para más información con Luis Pires, al 5926-8438. Llama en este momento. Lotificación Camelias. Un desarrollo para nuestro bello municipio de Río Bravo, Subchitepeque.